salariales. Porque las mujeres están atadas a la tarea de los cuidados. ¿Cuántas mujeres dejaron de estudiar por dedicarse a cuidar la familia? ¿Cuántas mujeres entonces no tienen las condiciones para poder desarrollar los mismos trabajos que los jóvenes? Entonces, nos mantenemos en un problema grave de que no podemos avanzar. Tenemos, como decimos, un techo de cristal que impide, además, que las mujeres cuando son jefas de empresa o cuando quieren jugar un papel directivo, se enfrenten a ese techo que las hace que se queden en los lugares bajos. Pero si regresamos al porqué, nos damos cuenta porque muchas veces las mujeres buscan trabajos flexibles y también tenemos que pensar que con la pandemia cambiaron este tipo